A su directora institucional, su director, quiero participar al director institucional Carlos Alberto Álvarez Orellana, gracias por tener en tu proyecto y darle vida a esta marca musical clara a través de su administración. A su instructor, César Ortonías, muchísimas gracias de Ivana Rivera a su maestra, el director, César Ortonías, ya está ingresando a la pista. Podemos cerrar lo que es la categoría. Así que, entonces, tenemos ya en pista, categoría básica. Excelente, entonces, maestro, el tiempo es de ustedes. ¡Vamos a la última! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! Santa Teresa Music Fan se hace presente a este bonito evento, con orgullo de representar nuestra institución, con honor, disciplina y pasión. ¡Que viva la música! ¡Que viva Salvador! ¡Santa Teresa Music Fan! ¡Viva el futuro! 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 ¡Viva el futuro ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!